Está hablando con mi madre ahora y me ha dicho Hijo mío, pero como has puesto por mil subs La cabeza Está muy barato Al gardo, tío La escala de molusco, creo que La escala de molusco Hemos puesto muy pocas subs para quitar el pelo A fechar al gardo, tío O sea, barato, o sea, te quiero decir O sea Mamá, mamá, anda, que porra te has fumado O sea, barato Sí, tío, sí Sí, sí, porque es algo que yo no quiero hacer O sea, yo no quiero quitarme el pelo y las putas cejas, tío Mira, Discord, no te olvides Igual salió un poco Yo le dije una cosa Si me quito el pelo y las cejas, al gardo se lo quita conmigo Ya está muerto O sea, hay que poner la cámara A los dos y los dos a la vez Porque somos un puto equipo, ¿sabes? Lo que me pasa a mí, le pasa al gardo Al gardo, si estás para lo bueno Estás para lo malo Y si no, agárrate aquí y chupa Como lleguemos a los dos mil putas subs Pones la puta camarita conmigo Y te quitas las putas cejas y el pelo conmigo Payaso, ¿vale? A las buenas y a las malas Siempre unidos, al gardo ¿Vale? Cuando puléis Están todos los stacks que veis una semilla ¿Vale? Sí, come la Me come la puta polla Me come la puta polla Pues una cosa te voy a decir, al gardo Si no te quitas las putas cejas Conmigo ese mes no lo cobras O sea, así para la vaina O sea, no puedes ser tú aquí El principal causante De las putas cejas Y el puto pelo, tío Y encima No quitártelo conmigo ¿Sabes? Eh, al gardo Para celebrar el parren Aunque sea, ¿o qué? Eh, asqueroso ¿Por celebración o qué? Yo quiero ver al gardo sin cejas El cabrido también Joder, ¿qué pesados que son estos bichos, coño? No hacemos que silenciar, cojones No, 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 no Renta, yo creo, la bober O Renta, empezar a distancia Bajarlos un poco Con el que toca huevos, coño No, se ha sido una barbaridad, tío O sea, es que ya me estoy viendo Sin pelo y sin cejas, tío Porque aquí a 2.000 sub Vamos a llegar Es que vamos a llegar 100%, me voy a pegar aquí Dos putos meses, tío Y encima voy a estar dos meses Sin pelo y sin cejas, tío En plan, para tirarme en el sofá Y quedar Tirado ahí Es que Tú Vale, pues, vale Este y descansito, ¿no? Yo empiezo con los pinesos, gente Descansito Que el descansito va a ser Para mí Ir a pillarme el delipo Y un poco más Y me atraganto Con mi propia salida Joti, por favor Tío, pues Hazte una pincita o algo Joti, coño Joti, yo quiero que te pongas La cámara y te pongas un vino, tío Venga, coño Hacemos un chinchín ahora, ¿o qué? Cuando pase en un parado Tío, Joti, por favor Coño, que son las 8 de la tarde Un Vinicius Hay un Vinitus No, no, no Tiene que empezar ya la marcha, Joti Porque vamos a acabar A las 6 de la mañana Hoy a las 80, ¿vale? Estamos pre-celebración De nivel 80, ¿ok? O sea que vas ahora Por una buena botellita, ¿vale? Una buena copa Te pones trajecito Y hacemos un chinchín, va No sé si tengo algo que celebrar, la verdad Joti, tío Hacemos un chinchín, coño Chau 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 Gracias por ver el video.